... After Work, con Eduardo Castillo. Bien amigos, seguimos en nuestro After Work en Capital Radio, seguimos hablando de empresas, seguimos hablando de organización, seguimos hablando de la gestión de personas. Y como os había dicho al principio, porque además nuestro invitado de Top 10 Management Spain, de alguna forma nos estaba poniendo en la pista de lo que vamos a hablar ahora, vamos a hablar de la gestión de los procesos de cambio en las empresas. Vosotros, y además con mayor frecuencia lo vais a empezar a escuchar a partir de ahora, la gestión del cambio. Estamos hablando de cómo controlar los cambios que necesariamente se aplican en las empresas, ya sean tecnológicos, organizativos, de personas, de estructuras. Bueno, pues que sepáis que dependiendo de cómo se gestionen dichos cambios, vamos a tener, por supuesto, mucho más éxito en el desarrollo de la actividad diaria de esa empresa y además vamos a tener mucho más beneficio empresarial, que es básicamente a lo que se dedican todas las empresas, a obtener beneficio empresarial legítimo además. Bueno, pues de la gestión del cambio para entender cómo se gestionan los cambios dentro de las empresas, qué es lo que supone y además la importancia que, como decimos, va teniendo cada vez más en nuestra estructura económica, tenemos a nuestros dos invitados a los que os voy a presentar enseguida. Amanda Palazón, ella es la responsable del Instituto de Mercadotecnia y de Management, que es una institución que va a organizar el próximo 25 de noviembre el primer Congreso Internacional sobre la Gestión del Cambio Organizativo. Amanda, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Nos tienes que explicar ahora mismo lo que significa gestionar el cambio organizacional, ¿vale? Y también se lo vamos a preguntar esa vez a quién, a nuestro invitado, a Miguel Ángel López Salas, que es el responsable de la Unidad de Gestión del Cambio de Máfora en España, lo que significa, Miguel Ángel, que hay empresas que ya son conscientes de la necesidad de crear una figura que controle o que gestione estos cambios. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por la invitación a vuestro programa. Encantado de que estéis aquí con nosotros para que nos ayudéis a entender qué es gestionar el cambio. Vamos a ver, nosotros podemos entender que las empresas cambian, a veces se implementan, como les decía nuestro primer invitado, proyectos informáticos, pues para que sean mucho más eficientes, ¿no? Estos cambios, o sencillamente, se reestructuran estas propias empresas, ¿no? Eso ha pasado y pasará siempre hasta el día del fin del mundo. Sin embargo, dependiendo de cómo se gestionen estos cambios, irá mejor, la organización será mucho más eficiente y las personas serán mucho más felices. ¿Lo he dicho bien, Amanda, o más o menos? Efectivamente. O sea, lo que nosotros intentamos cuando hablamos de gestión de cambio organizacional, precisamente es tener la capacidad de implantar nuevos modelos de negocio dentro de las compañías que nos ayude a obtener mucho más beneficio ahorrando tiempo y dinero en esa implantación y, además, consiguiendo que nuestros equipos ese cambio no lo perciban como un cambio negativo, sino positivo, como una mejora, como una evolución, y ocasiona lo que llamamos el bienestar organizacional. ¿Qué conseguimos con esto? Pues, efectivamente, mayor productividad. Mayor productividad, mayor eficiencia en todos los procesos y, por tanto, mejores resultados en la cuenta de resultados de las compañías. Yo quiero que me pongas un ejemplo, sin nombres necesariamente, pero sí basado en la experiencia, de por qué es necesario entender que se debe aplicar un proceso de gestión del cambio en una empresa, por ejemplo, que se ha producido una implantación tecnológica o un cambio de estructuras o cambios de líderes. Cuéntanos, ¿cómo se percibe la gestión del cambio? Bueno, en principio, la gestión del cambio, de hecho, está estudiado. Fíjate el impacto que tiene, se percibe casi como el luto. De hecho, tiene la curva del luto. Sí, imagínate si es serio y si es importante la percepción que tienen en las compañías y el impacto que tiene. Entonces, pues, un ejemplo de cambio, nosotros hablamos desde un cambio de sistema informático, por ejemplo, la implantación de un CRM en una compañía, hasta el hecho de un cambio de edificio. O sea, gestionar el cambio de edificio es una de las gestiones que yo hice en una ocasión para un cliente importante, una multinacional, y no veas la cantidad de temas que tuvimos que tener en cuenta y la cantidad de problemas y la pérdida de talento que tuvimos. Imagínate, bueno, sobre todo voy a hablar de Madrid, que es la parte que conozco, lo que sería que estás trabajando aquí en la calle Serrano, en esta zona estupenda, con tu guardería al lado, con tus restaurantes, tu supermercado, tu casa a media hora, y que te dicen que te tienes que ir a Valdemoro. A 25 kilómetros de Madrid. Efectivamente, donde no hay una tienda, donde no hay guardería, entonces todo el tema de conciliación familiar se convierte en un problema, tienes que mirar todos los medios de transporte, tienes que, bueno, infinidad de problemas son los que te ocupan. Mucha gente renuncia a su puesto de trabajo, incluso, por no poder ir hasta Valdemoro. Con lo cual la empresa le genera un coste, o sea, en una ocasión, cuando yo lo hice, tuvimos que poner hasta autobuses que llevaran a la gente a sus nuevos puestos para que no aumentara incluso sus gastos para ir a trabajar. Porque, claro, imagínate los salarios de los que estamos hablando, de un personal operativo de 12.000 euros al año, y además tienes que gastarte otro bono de transporte, o tienes que coger el coche, o gasolinas, o parking, en fin. Y eso es una gestión del cambio. La productividad de la empresa cae en picado, pierde muchísimo conocimiento por el camino, y la empresa sufre muchísimo. Fíjate, un cambio de edificio. Solo un cambio de edificio. Miguel Ángel, en Maffre, desde hace ocho años llevas a, introduciendo esta filosofía de trabajo, de gestionar, de hacer que los cambios o los procesos de cambio sean menos dolosos para la compañía. ¿Cómo surge en una gran compañía como Maffre la idea de que se debe estructurar la actividad a la que finalmente tú diriges este área o este departamento? Pues nos encontramos en un momento, y nos encontrábamos hace ocho años, en un momento muy interesante dentro de la compañía, donde estábamos transformándonos tecnológicamente, donde había cambios organizativos y donde estábamos cambiando procesos. Lo importante para la compañía era que todos esos cambios llegaran a buen puerto. Lógicamente, se estaban emprendiendo, sobre todo a nivel tecnológico, cambios muy importantes. Teníamos que garantizar que todos los usuarios finales, todos nuestros puntos de venta, todos nuestros usuarios en general tuvieran una percepción de que ese cambio no iba a afectarles en una medida, vamos a decir, que les paralizase en su día a día. Entonces, surge la necesidad de que haya un equipo específicamente pensado para minimizar esos impactos. Nosotros empezamos siempre todos nuestros trabajos realizando un análisis de impacto, porque nos ponemos en los zapatos de los usuarios, pensamos el cambio de abajo a arriba, que es la mejor manera de pensar el cambio, es desde las personas, como bien decía Amanda, que les van a cambiar la oficina o les van a cambiar de puesto de trabajo o les van a cambiar un proceso en el que están trabajando, intentar que en la medida de lo posible su día a día no se vea tan afectado. Es verdad que todos los cambios, y esto es una realidad, todos los cambios producen una curva de caída, es inevitable. La que decía Amanda del luto este, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Es inevitable, pero lo que sí se puede hacer, y de hecho lo hacemos mediante nuestra metodología, es que esa curva sea lo menos en pico posible, sea más suave y por tanto se pueda remontar más rápido. Ahora estamos trabajando también dentro de nuestra metodología en intentar convertir la gestión del cambio en un retorno de inversión. Lógicamente la gestión del cambio cuesta, hay que invertir en ella, pero nosotros estamos con esta gestión intentando devolver a la compañía, de alguna manera, también parte de ese presupuesto que se dedica a la gestión del cambio. Porque, en cierta manera, hoy en día podemos medir cuánto tiempo hemos ganado aplicando la metodología de gestión del cambio, y desde luego cuando no se aplicaba, en el pasado, pues los tiempos de retornar a un servicio óptimo eran más grandes. Mira, Ángel, hablas de metodología, significa que ya se ha estructurado una serie de procesos, vosotros en MAFRE tenéis unos propios. Cuéntanos cómo es la metodología, y si esto significaba que antes se hacían las cosas a, bueno, vamos a ver con qué nos encontramos hoy. Bueno, realmente antes se hacía, desde luego, con muy buenas maneras y con muy buen hacer, pero quizá no tan estructurado como lo hacemos ahora. ¿Cómo empezamos en la metodología? Pues fue totalmente interna, basada en nuestra experiencia, repetíamos una serie de pasos y modificábamos aquellos que no nos salían bien, o que no nos salían como habíamos pensado, y fuimos estableciendo para cada tipo de implantación, ya fuera tecnológica, ya fuera de procesos o de organizativa, íbamos marcando una serie de etapas obligatorias, para que al final pudiéramos estabilizar el cambio. Ahora, actualmente, estamos avanzando hacia una metodología más homologada. Estamos avanzando dentro de la metodología ISENBOOK, es una metodología que hemos descubierto a través del Instituto de Amanda, en donde, bueno, pues ha sido por acercamiento, por búsqueda, porque soy bastante inquieto y mi equipo es inquieto también, buscando siempre una mejor manera de trabajar, y hemos encontrado una metodología que se adapta mucho a lo que nosotros hacemos y que veníamos haciendo. Lógicamente, hay que adaptarlo a cada una de las empresas, o sea, cada empresa tendrá que hacer su adaptación de la metodología, pero lo que sí que parece que es cierto es que las empresas que están empezando ya en esto, o que han arrancado ya hace tiempo, hablamos un lenguaje más o menos parecido, con lo cual debe ser que aquello que empezamos en su momento, cada uno por nuestra cuenta, se va a encontrar dos puntos de unión. Ha dicho Milángel Amanda, metodología como, perdón, es que no me he quedado con el nombre, pero que la ha conocido a través del Instituto de Mercado de Tecnia. ¿Cómo es LISENBOOK? LISENBOOK. Human Change Management Body of Knowledge. Vale, ¿y cómo es la metodología? Por favor. Bueno, la metodología de Tim Book fue, yo al igual que Miguel Ángel, después de estar haciendo gestión del cambio de distintas maneras y buscando, encontré pues esta fórmula que va muy ligada al mundo de los PMPs, que son los directores de proyectos. Y efectivamente lo que hace esta metodología es estructurar muy bien en las siete fases que tiene, cómo hacer ese cambio, pero además lo que me gusta y lo que le diferenciaba de alguna otra metodología que existe en el mundo, es que le da mucha importancia a las personas, al factor humano. O sea, se centra en que el desafío verdadero en un cambio está en las personas, aunque hay que tener un método y hay que saber cómo gestionar un proyecto. Entonces, esta metodología pues unificaba hasta dos ideas. Por un lado, gestionar proyectos de una forma metódica, pero que cada proyecto, cada empresa es única y hay que tratarla como tal y utilizar lo que se llaman las actividades recurrentes. Pues gestión del estrés, motivación, trabajo en equipo, liderazgo. El liderazgo es muy importante en el mundo de la gestión del cambio. En todo lo es, pero en este mundo también. Y muy interesante la idea de que aprendamos a gestionar los proyectos con esta fórmula que ahora mismo los PMP, los Project Manager, son probablemente la certificación con más prestigio que hay en el mundo. No obstante, escuchándote, cuando hablamos de gestión del cambio, son muchos los factores que están presentes. aspectos, factores técnicos, factores tecnológicos, factores formativos, factores de gestión de personas, factores, diría yo, que psicológicos. Son muchos esos factores que hay que saber combinar y equilibrar en un momento u otro porque quizás miras mucho por la persona y eso está muy bien, pero no puedes descuidar la parte más técnica que es al final la que quizás va a redundar en tu relación con el cliente. Entonces tus empleados están bien, pero tus clientes se te están empezando a marchar. El gestor del cambio es una figura muy polivalente. De hecho, es muy difícil de encontrar. Actualmente no creas que es fácil hacer una selección. Tenemos uno en nuestra mesa, que es Miguel Ángel. Sí, pero él es avanzado porque él ya es gesto incluso. Él ya sabe mucho. Pero es verdad que es muy difícil, ¿verdad? A la hora de buscar este perfil, precisamente porque es un perfil que requiere muchísimas habilidades y ser capaz de desarrollar muchísimas competencias. Visión estratégica, conocimiento de gestión de proyectos. Además, tiene que tener una mente abierta para poder captar las ideas de los usuarios. Tiene que tener escucha activa. Y todo esto tiene que ser capaz de plasmarlo en el papel, de hacer un plan de comunicación. En fin. O sea, transversal, Miguel Ángel, a todos los departamentos y áreas de una empresa. Sí, quizás también un poco añadiendo a lo que dice Amanda, mucho conocimiento de la empresa. Porque muchas veces tienes que elevarte, ver cosas que desde el proyecto en sí no se están viendo. Porque cada uno trabaja en su parcela, es lógico, ¿no? Pero la gestión del cambio se tiene que elevar e intentar unir algunas piezas que siempre quedan desconectadas dentro de los proyectos. También tenemos que pisar mucho el terreno. Es una cosa que yo digo muy a menudo y los que me conocen lo saben. Nosotros viajamos mucho. Conocemos nuestra organización a nivel nacional. Tenemos nuestros gestores del cambio en territorio. A través de otro equipo que trabaja en el día a día con nuestra red de ventas. Y lo que hacemos es estar muy pegados al terreno. Porque desde los laboratorios, donde se generan las estrategias, se puede hacer una parte del trabajo. Pero si tú no conoces la vida a los que vas a impactar en el cambio, poco vas a poder hacerlo bien. Y sobre todo, probablemente te dejes cosas que no conoces y que solamente ocurren en el usuario final. Entonces, intentamos que cada cambio se adapte a la realidad de lo que estamos abordando. Amanda, Miguel Ángel, ¿las empresas cambian mucho a lo largo de su vida? En 15 años, ¿una empresa cuánto puede llegar a cambiar? Completamente. El cambio es constante. El cambio es constante porque además que en la situación actual, donde la tecnología prácticamente nos sorprende cada día. O sea, que quizá es verdad que en los 80, en los 90, la tecnología era más estática o era más difícil que nos cambiaran una aplicación. Solamente tenemos que mirar nuestros móviles. Cada día hay una aplicación nueva. Cada día hay una noticia nueva de una novedad. Y yo creo que ahora mismo las empresas están en constante cambio. Y quizá también la crisis nos ha llevado a ser más ágiles en ese cambio. De hecho, lo único que ha cambiado realmente es la velocidad del cambio. Lo que sí es verdad es que ahora es muy veloz. Y es una de las cosas que hay que saber gestionar. O sea, no estás terminando una implantación y ya estás en otra. Y esa parte la tenemos que ser capaces de gestionarla. No, os lo preguntaba porque, claro, uno piensa y dice, bueno, pues quizás el gran cambio de una empresa se gestiona. Es un proyecto en sí mismo el propio gestionar ese cambio. Pero claro, es lo que dices tú, que un cambio se solapa con el otro. No se acaba de terminar uno y empiezas con otro. Sí, nosotros tenemos muchos cambios a la vez en paralelo. Llevamos muchos proyectos de diversas índoles. Podemos estar haciendo un cambio en procesos de negocio, a la vez cambiando una aplicación. A la vez puede haber, como decía Amanda, un movimiento de edificios o de departamentos. A veces intervenimos en esos cambios, a veces no. No estamos en todos, pero sí que nos piden orientación, nos piden consejo. Y es verdad que a la vez pueden estar produciéndose diferentes cambios. Bueno, y sobre esto y mucho más, el 25 de noviembre, que decir, total lo queda. Si esto es pasado mañana, el 25 de noviembre, se celebra el primer Congreso Internacional sobre la Gestión del Cambio Organizativo, que organiza el Instituto de Mercadotecnia y Management. ¿Qué es lo que vamos a poder, quién va a poder asistir y qué es lo que se va a poder ver, Amanda? Pues uno de los objetivos que tiene este Congreso, precisamente, es poder charlar sobre el cambio. Vienen 35 ponentes de diferentes empresas. Lo pueden ver todo en la página web, en IMM Blog. Ahí tienen todo. Pueden incluso comprar las entradas si estuviesen interesados. Y lo que queremos, precisamente, es ver los cambios desde los diferentes puntos de vista. No centrarlos solo en un cambio tecnológico, sino en un cambio de compañía. ¿Por qué algo que Maffre lleva ocho años trabajando, tú tienes una amplia experiencia en esto, resulta que empieza a huirse ahora? ¿Por qué? Como si fuese nuevo y, en realidad, el cambio y la gestión de este cambio se lleva haciendo. Pues la verdad es que es un tema, es una pregunta muy interesante, porque no sabríamos decir qué es lo que está ocurriendo, pero es verdad que en los dos últimos años el tema está explotando, está empezando a oírse. Cada vez nos invitan a más mesas, a más coloquios con otras empresas y no sabemos muy bien qué es lo que está ocurriendo. Pero parece ser que es verdad que ahora, en este momento, no podemos fallar en los proyectos. Es un momento muy importante. Entonces, quizá cada cosa que se pone en funcionamiento tiene que ir muy medida. Y la gestión del cambio es la última etapa de todos los proyectos y se hace con mucho mimo. Por lo menos nosotros así lo intentamos. Bueno, pues desde este After Work de Capital Radio les iremos también avanzando sobre cómo se desarrolla y cómo va penetrando la gestión del cambio en nuestra sociedad económica y, sobre todo, de ese congreso que, como bien hemos dicho, el 25 de noviembre se celebra, el Congreso Internacional sobre la Gestión del Cambio Organizativo. Y MM Blog, me has dicho que es la página, ¿no? Ajá, en la página de MM Blog, congreso, y ahí tendrán toda la información que necesiten. De todas formas, te invitamos, Amanda, a que vuelvas otro día, más cercana a esa fecha, a que volvamos a hablar sobre gestión del cambio. Interesante vuestra participación, que os agradezco, por supuesto. Miguel Ángel López Sala, responsable de la Unidad de Gestión del Cambio de MAFRE, aquí en España. Miguel Ángel, gracias. Mucha suerte. Hasta pronto. A ti, Eduardo. Muchas gracias. Y Amanda Palazón, consejera delegada del Instituto de Mercadotecnia y Management, que organiza, repito, el Congreso Internacional sobre Gestión del Cambio. Gracias. Mucha suerte. Nos veremos pronto. Muchas gracias, Eduardo. Y a todos ustedes, que nos despedimos ya, que están a punto de dar las 8, la hora central europea. Miki Garay estuvo al frente de la Dirección Técnica. Les habló Eduardo Castillo. Mañana es jueves. Volvemos con coaching, estadística y muchas cosas más. Hasta entonces, que seáis felices. Adiós. Adiós.